Repetirí una mil veces la noche que te vi Sabía que era ese hombre que me hace herir Y me hace creer que yo soy la mujer Que se merece el cucurlo solo pa' comer Y yo lo quiero, ya no va conmigo Ya quiero a ese hombre que me sea pa' amar Que me haga además de novia, también sea amigo Su susto no veo, qué casualidad Qué rico es tocar tu piel, pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico su al abrazarte Tú has prendido esa llama que arde Qué rico es tocar tu piel, pero más rico es el poder conectarse Sé que te loco, pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que invité su marrón nomás Pa' que su mamá no me bese ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez de ganar orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Oh 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 Gracias.